A petición del público, he aquí la cronología de la leyenda de Korra. Aunque la serie comienza con el nacimiento de esta, nos regresaremos un poquito más atrás, nos situaremos entre los años 102 al 119, años en los que se desarrollan diferentes eventos que más adelante serán importantes. Para empezar, recordemos que antes del año 100 la tribu Agua del Sur se encontraba en decadencia, pero luego de que terminara la guerra de los 100 años, la tribu crece gracias a la ayuda de su tribu hermana del norte. Debido a esto, viejos amigos como la Gran Gran y Paku del Norte se vuelven a ver luego de tantos años, y posiblemente en el año 110 Katara y Aang se casan. Se funda Ciudad República, el avatar crea el Templo del Aire de la Isla, lugar en el que más adelante vivirá su hijo Tenzin, y no sé cómo le hacen, pero en una fecha desconocida logran reproducir a los bisontes voladores, supuestamente desde la guerra de los 100 años, salvándolos de su extinción. Luego, la Nación del Fuego le regala a Ciudad República una estatua de Aang como símbolo de paz y buena voluntad, y Toph viaja por el mundo enseñando el mental control, así que todos lo aprenden bien machín. Si quieres conocer más a profundidad todo lo que sucedió por este entonces, te recomendamos el video de ¿Qué pasó después? En un futuro hablaremos más específicamente sobre qué pasó con Sokka. Entre esos años, nace Bumi, el primer hijo del avatarang, quien aparentemente no es capaz de dominar ningún elemento. Después nace Kia, su segunda hija y maestra Agua. En el año 115, nace el viejo Gomu, un vago que utiliza el fuego control para cocinarse sus pescados. En el año 119, nace Tenzin, el hijo más pequeño del avatarang, y al parecer su hijo favorito. Le dedicaba más tiempo a este debido a que él también era un maestro aire. En el año 120, nace Lin Beifong, hija de Toph, y también nace Hiroshi Sato, el próximo fundador de Industrias Futuro. Cabe recalcar que Lin Beifong es hija de un tipo llamado Kanto. En el año 124, nace la segunda hija de Toph, llamada Sujin Beifong. Y por el año 128, Yakone es enjuiciado por sus crímenes contra Ciudad República por el uso del sangre control. Declarado culpable, este intenta escapar, pero el avatarang lo detiene y lo despoja de sus poderes de agua control. Yakone es un personaje fundamental en esta cronología de Korra. Después en el año 130 suceden muchos acontecimientos. Primero que nada, nace Noatak, hijo de Yakone. En ese mismo año, nace Tonrak de la tribu Agua del Norte. Tonrak es el padre del avatar Korra, y luego el general Airo asciende al mundo espiritual en busca de su hijo Luten, o al menos es lo que se dice. En el año 133, nace Tarlok y Unalak de la tribu Agua del Norte. En el 134, nace Airo, nombrado así en honor a su tío abuelo. Airo es nieto de Zuko. En el año 135, nace Pema, la futura esposa de Tenzin. Después, en el año 138, Hiroshi Sato funda Industrias Futuro a su corta edad de 18 años y se hace millonario con la creación del Sato Móvil. Más o menos en esta época, Toph se la pasa entrenando con sus hijas el Metal Control. Estas le preguntan quiénes son sus respectivos padres, pero Toph nunca les contesta nada y prefiere mantenerlo en secreto. Debido a que Toph era demasiado despreocupada y distraída, sus hijas pelean por su atención. Lin se convierte en una oficial de policía en donde utiliza el Metal Control para hacer justicia, mientras que Sujin se convierte en una delincuente. En el año 141, Sujin Beifong es sorprendida por su hermana robando y elabora un reporte. Un reporte que destruye Toph para que Sujin no fuera encarcelada. Luego de esto, se va a vivir con sus abuelos. Aunque más tarde, en el año 143, esta escapa de casa a su corta edad de 16 años y se va a viajar por el mundo. Llega a navegar en un barco pirata, se une a un circo y hace muchas cosas más. Y mientras todo eso sucedía, Noatak y su hermano Tarlok son entrenados por su padre Yacone para que utilicen el sangre y control. Hasta que un día, en el año 145, Noatak defiende a su hermano de una reprimenda de su padre y luego escapa. Después, en el año 151, Tonrak y su tropa intentan defender la tribu agua del norte de los bárbaros. Por desgracia, debido a esta pequeña revuelta, se destruye el bosque espiritual, haciendo despertar la furia de los espíritus de la tribu. Luego de todo esto, Tonrak es desterrado de la tribu agua del norte e inicia una nueva vida en la tribu agua del sur, lugar en el que conoce a Sena, la futura madre del avatar Korra. Y mientras tanto, más o menos por esta época, cuando Kubira cumple 8 años, es abandonada por sus padres y es adoptada por Sujin Beifong, quien desde hacía poco sienta cabeza y forma una familia. Y junto con su marido, crean la ciudad de Saofu, mejor conocida como Ciudad Metal, una ciudad que aparecerá más adelante. Después, en el año 152, nace Mako Yasami, hija de Hiroshi Sato, dueño de Industrias Futuro, una hembra muy suculenta. En el año 153, muere el avatar Ang, quien para entonces ya tenía 65 años de edad, sin contarlo 100 años que estuvo congelado. Y junto con su fallecimiento, nace el nuevo avatar Korra en la tribu agua del sur. Luego de su nacimiento, la Orden de Loto Blanco organiza todos los preparativos para entrenarla como es debido. Uno de sus primeros maestros es nada menos que Katara, la señora viuda de Ang. Más o menos por esta época se funda la Orden Secreta de Loto Rojo, y en un momento desconocido, Zahir y Unalak se conocen, ya que ambos pertenecen a dicha orden. En el año 152, nace Bolín, el hermano menor de Mako. En ese mismo año, nace Opal Beifong, que vendría siendo la nieta de Toph y la hija de Sujin. También nacen Desna y Esca, provenientes de la tribu agua del norte, hijos de Unalak. Estos personajes tan carismáticos y llenos de vida, más tarde se convertirán en gobernadores del norte. En una fecha indeterminada, Lin Beifong sale con Tenzin, hasta que un día, Pema se le confiesa a este último y comienzan una relación. Debido a esto, Lin Beifong intenta meter a la cárcel a Pema, aunque no lo logra. Lo que sí es que hace todo un desmane en la isla. En el año 157, la Orden de Loto Blanco visita a Korra para confirmar si era el avatar. En una fecha también indeterminada, Tenzin y Tarlok se vuelven concejales de sus respectivas naciones. En el 158, Yasuko Sato, la esposa de Hiroshi Sato, es asesinada por la triada Agnikae, luego de haberse infiltrado en su mansión. Luego de esto, Industrias Futuro desarrolla en secreto todo tipo de tecnologías capaz de combatir contra los maestros control. Además, Hiroshi Sato instala en todos sus vehículos todo tipo de escáneres policiales. Es posible que desde entonces, este se uniera a los igualitarios, liderados por Amon. En ese mismo año, Sajir junto con todo el equipo de Loto Rojo intentan secuestrar a Korra, pero no lo consiguen ya que son traicionados por un alak, capturados y puestos en prisiones especiales para cada uno. Más adelante se escaparán y continuarán con sus planes. Luego en el año 160, los padres de Mako y Bolín son asesinados por un maestro fuego, y entre esos años nacen todos los hijos de Tenzin y Pema. Y en el año 167, la hija de Zuko, llamada Izumi, se convierte en el nuevo señor del fuego. En una época desconocida, el rey Tira Kuei fallece y su hija Houting se hace cargo del reino. Dicen que en su llegada incluso se comió a Bosco, la mascota de su papá. Esta mujer es famosa por sus gustos exóticos, incluso puedes venderle bisontes voladores y ella los tomará como aperitivo, según diversas opiniones. Y justo en el año 170, cuando Korra cumple sus 17 años, deja el polo sur, se dirige hacia Ciudad República y comienza con su entrenamiento de aire control al lado de Tenzin. Apenas aquí comienza el capítulo 1 de la leyenda de Korra. Para entonces, Katara ya tiene unos 84 años, pero se ve como de 100. Estando en Ciudad República, Korra conoce a Mako y Bolín y también al vagabundo Gomu. La ciudad está llena de gángsters, la triple amenaza, protestas a favor de Amon, que viene siendo No Attack, que supuestamente promete derrocar al sistema opresor, y de tecnología creada por Industrias Futuro. Aunque Korra es el avatar, se puede notar como todo el mundo la trata como una niña pequeña y literalmente tiene que estar pidiendo permiso para todo, hasta para ir al baño. La llegada de Korra a Ciudad República no es muy cálida, que digamos. Resumiendo toda la trama, luego de esto Korra se une al deporte de moda de la ciudad, haciendo equipo con sus amigos Mako y Bolín. No pasa mucho y de inmediato ataca a Amon, quitándole sus poderes a un montón de personas. De entre ellos, le quita sus poderes al líder de la triada, mejor conocido como Salt, el Relámpago. Al día siguiente, Mako conoce a una chica llamada Asami Sato, que mujer. Y rápidamente comienzan una relación estable, algo que le duele mucho a Korra porque ella también quería con el señor Mako. No obstante, luego se dan un rico beso y hacen llorar a Bolín. Después, en el final del torneo Pro Control, se vuelve a aparecer Amon junto con toda su gente, y derrotan impresionantemente fácil a todos los maestros y además destruyen la arena de juegos. Luego de esto suceden muchos acontecimientos. Lo primero es que Mako y Bolín se mudan a la mansión Sato. Arrezan al director de la corporación Cole por tener supuestos nexos con los igualitarios. Y debido a que Korra sospechaba que Hiroshi Sato tenía algo que ver con aquello, entonces la policía inspecciona a Industrias Futuro. Y descubren que estos tienen una fábrica secreta de desarrollo de armas. Por lo que se revela que la mente maestra detrás de las armas de los igualitarios era nada menos que Hiroshi Sato. Luego de lo que descubren, el tipo confiesa, aceptando que odia a todos los maestros debido a que algunos de estos fueron los responsables del asesinato de su esposa. Cuando su hija Asami lo descubre, Hiroshi le pide que se una con él a los igualitarios, pero esta decide tomar otro camino y electrocuta a su padre con su propio guante. Cuando todo eso termina, Lin Beifong renuncia a su cargo como jefe de la policía, aunque más tarde regresa quien sabe por qué. Con Lin Beifong fuera de la policía, Tarlok empieza a tomar cada vez más control de Ciudad República, impartiendo nuevas leyes opresoras supuestamente con el fin de combatir a los igualitarios. Debido a que todos los amigos de Korra no tienen a dónde ir, se mudan al templo aire de la isla y juntos salen en su avatar móvil para combatir el crimen. Y en un intento por detener una injusticia de Tarlok, todos son arrestados excepto Korra. Por todo aquello, esta hace un intento por enfrentarlo, pero es vencida debido a que este utiliza su sangre control sobre ella. Luego de eso la secuestra y le miente a todo el mundo. Aunque no tardan mucho en averiguar sus planes malévolos y con ayuda de Lin Beifong intentan detenerlo. Y no únicamente el que lo detiene es su propio hermano y una vez que lo tiene en sus manos le quita sus poderes. Mientras que Korra logra escapar de un modo muy inteligente. Luego de eso a Sami corta con Mako por haberse besado con Korra. Después los igualitarios con ayuda de Hiroshisato vuelven a atacar a Ciudad República y esta vez Amon le quita sus poderes a Lin Beifong. Esta vez van con todo tomando control sobre Ciudad República. Incluso hasta le ponen una máscara a la estatua del avatar Aang. Todo pasa, incluso hasta nace Rohan, el cuarto hijo de Tenshin y Pema. Este sería su cuarto hijo, se nota que Tenshin si le cumplía a su esposa cuando llegaba a la casa. Además de que el viejo Gomu resguarda al equipo avatar y les da de comer un platillo seleccionado con lo más fino que pudo encontrar en la basura. Y con su ayuda se comunican con el capitán Bumi para detener a las aeronaves de Amon. Y mientras Korra y Mako se infiltran entre el ejército igualitario y se encuentran con Tarlok, quien permanece encerrado en una celda. Este les cuenta toda su historia y entonces intentan detener a los igualitarios y de paso rescatar a Tenshin y a sus hijos. Lo malo es que Amon le quita sus poderes de control al avatar Korra, todos excepto el aire control que aún no tiene. Todos al mismo tiempo que a Sami se enfrenta nuevamente con su padre, esta vez para detenerlo por siempre. Ya que al fin es encarcelado, finalmente el avatar Korra puede hacerle batalla al señor Amon con ayuda del aire control que por fin puede dominar. Y todos descubren que Amon es un farsante, después ese se reencuentra con su hermano y mueren juntos en una explosión. Aunque Katara hace todo lo posible a su alcance, no logra recuperar los poderes de Korra. Y no sé por qué, pero aquello se le hace muy romántico a Mako y le confiesa a Korra que la ama. Así que juntos inician una relación. Debido a todo el dolor que Korra siente, logra conectar al fin con su lado espiritual comunicándose con Aang. Quien le devuelve todos sus poderes mediante el uso de su energía control. Y no sé cómo, pero Korra logra aprender la energía control. Y lo primero que hace es restaurar los poderes de Lin Beifong. Para entonces, ya ha pasado un año desde que Korra llegó a Ciudad República. Así que comienza el año 171. Suceden muchos acontecimientos como que Asami se hace cargo de Industrias Futuro, Mako se convierte en oficial de policía y Bumi renuncia como comandante de las Fuerzas Unidas y se retira. Además, el Consejo de Ciudad República se disuelve y se comienza una democracia en la que el primer presidente sería Raiko. Y con la intención de divertirse, el avatar viaja a la tribu agua del sur en la que conoce a su tío Unalak. No pasa ni un día y este de inmediato causa problemas. Todo con el fin de que Korra reabriera el portal de los espíritus. Claro que, aunque ésta nunca lo sospechó, solo se deja llevar por las apariencias e incluso le dice a Tenzin que se vaya. Así que mientras que Tenzin se va a vacacionar con sus hermanos al Templo Aire del Sur, Korra viaja al corazón del Polo Sur y junto con su tío reabre el portal espiritual en el solsticio de invierno. Y todo bien, excepto por el detalle de que Unalak lleva a todas sus tropas a la tribu del sur, por lo que comienza una guerra civil entre tribus. Como la situación se pone muy tensa, algunos maestros del sur intentan secuestrar a Unalak. Así que debido a esto, arrestan a los padres de Korra, lo que complica todavía más la situación. También pretenden arrestar a Barrick, pero éste logra esconderse. Y como Korra se enoja, entonces destruye el cochecito del juez con ayuda de su osito. O creo que es un perro gigante, además es hembra. En fin, continuando con la historia, aquel juez le confiesa a Korra que todo aquello había sido planeado por Unalak desde un principio. Una vez enterada, reúne al equipo Avatar e intenta sacar a su padre de la cárcel, pero es demasiado tarde. Finalmente, Korra se dirige hacia Ciudad República para pedir refuerzos al presidente, pero éste no la quiere ayudar. Y como la gente del norte cree en todas las mentiras de Unalak, entonces todos odian al Avatar. Después, Barrick se muestra bastante brillante y le propone a Korra que para detener la guerra de las tribus agua, debería pedir el apoyo directo a las tropas. Mientras que Asami Sato le aconseja que fabrique mecatanques de guerra, ya que se venderían como pan caliente por la guerra. Todo esto a la vez que planea el desarrollo de una filmación en la que Bolín será la estrella. Una filmación en la que literalmente harán que el público vea que Unalak es malo. Y todo funciona justo como lo piensa, incluso lo de la serie de televisión. Todos se la creen todita, igual que en la vida real. Una película tiene más impacto que los hechos reales. Eso de hecho parece una parodia de la guerra de Vietnam. Cabe recalcar que todo esto era un plan con Maña de Barrick, quien quería adueñarse de Industrias Futuro. Así que organiza todo tipo de atentados en contra de la compañía, de tal modo que la empresa llegara a la quiebra. Y entonces éste pudiera adquirirla a bajos costos. Y efectivamente se convierte en un accionista mayoritario. Aunque más adelante Asami logra recuperar a la empresa. Luego de todo esto, Mako corta su relación con Korra, así que ésta le tira su escritorio. Después, con el corazón roto, Korra viaja a la Nación del Fuego para pedir apoyo al Señor del Fuego. Pero en el camino es atacada por un espíritu oscuro que la deja sin memoria. Después, algunos sabios del fuego encuentran al Avatar y se la llevan a una anciana chamán. Debido a todo aquel viaje, Korra descubre la historia del primer Avatar One. Si quieres conocer esta historia, te recomendamos la cronología completa del Avatar. Una vez que Korra logra recuperar su memoria, le dan uno de los bisontes voladores de la reserva y ésta de inmediato se va a buscar a Tenzin. Juntos se dirigen al Templo del Aire del Este e intentan conectarse con el mundo espiritual. Aunque sin mucho éxito, debido a que Tenzin no tiene tanta experiencia como cree. Sin embargo, gracias a Jinora, Korra sí logra viajar al mundo de los espíritus. Al entrar en este mundo, Korra se asusta y se convierte en una niña pequeña. Pero gracias a la hospitalidad y gentileza del Tío Airo, ésta logra conservar la calma. Mientras que Jinora llega a la biblioteca de Wanchitong. Pero luego es capturada por un Alak. Así que Korra es obligada a abrir el portal espiritual del norte. Y con el portal abierto, los planes de Bato están por completarse ya que la convergencia armónica llegará pronto. Y como un Alak se siente poderoso, entonces empieza a atacar a todos los del sur y les ganan. Mientras todo esto sucedía, Mako vuelve con Asami y luego lo arrestan, inculpándolo por los robos hechos a Industrias Futuro. Aunque luego en el estreno de la película de Bolín, la policía descubre que todo aquello había sido planeado por Barrick. Así que lo meten preso y sacan a Mako. Después Mako vuelve con Korra porque ésta olvidó que previamente había terminado con ella. Ese Mako es un loquillo, las quiere a todas para él. Pasa una semana y todos juntos pelean contra las fuerzas norteñas en el portal del sur, pero son capturados. Aunque más tarde son liberados gracias a Bumi. Y comienza la convergencia armónica, lo que hace que Bato escape de su prisión y se fusione con un Alak. Todo esto con el fin de separar a Korra de Raba. Y cuando Raba está vulnerable, es destruida junto con el ciclo del avatar. Cuando Bato destruyó a Raba, también acabó con las conexiones de los anteriores avatars. Mucha gente se quedó aquí, pensando que luego de esto no habría ya ningún avatar, pero la historia continúa. Luego de esto, Tensin y sus hermanos logran encontrar a Jinora. Mientras que Korra pelea contra el avatar oscuro y aunque nada parece ir a su favor, Raba logra revivir de la luz interna de Bato con ayuda de Jinora. Recordemos que uno no puede vivir sin el otro. Una vez que Raba sale, un abato es purificado por Korra. Y esta última vuelve a fusionarse junto con Raba, empezando un nuevo ciclo de avatar. Luego de eso, Korra decide dejar los portales abiertos y dedicarse únicamente a fomentar la paz. Debido a todo aquello, la vida normal de las personas se ve cambiada drásticamente. Primero que nada, algunas personas normales comienzan a tener repentinamente el aire con Tron. Y además, toda la gente tiene que vivir junto a los espíritus e experimentar todo tipo de cambios en la ciudad. Uno de los primeros en aprovecharse de esto es Barrick, quien se escapa de la cárcel mientras que Korra es expulsada de Ciudad República. Luego de eso, este se muda a Ciudad Metal, en donde conoce a su Jin Beifong. Básicamente todos odian a Korra, tanto espíritus como las personas. Nada de lo que hace nunca está bien para nadie. Y como un Alak es derrotado, entonces sus hijos quedan a cargo de la tribu Agua del Norte. Mientras que Tonrak es nombrado el nuevo líder de la tribu Agua del Sur. Y por si no fuera suficiente, Zahir logra escapar de su prisión debido a que él también adquiere poderes de Maestro Aire y reúne a todos sus integrantes de Loto Rojo. Resumiendote toda la temporada, puedo decir que el equipo Avatar se la pasa buscando nuevos Maestros Aire. Se descubre que Bumi también adquiere la capacidad de Aire Control, solo que le hace falta entrenamiento. Korra aprende a conducir. Bueno, casi. Korra visitaba a Sing Se y tiene diferentes batallas con las fuerzas Dai Li de la Tierra debido a las injusticias que hay, ya que encierran a todos los nuevos Maestros Aire. Mientras que Mako y Bolin se encuentran con algunos de sus familiares. Luego Korra se dirige hacia Ciudad Metal en donde conoce a su Jin Beifong y a su hija Opal. Bolin se encuentra muy feliz porque termina enamorándose de Opal, aunque al principio no lo admite. En una ocasión Korra los separa cuando estaban a punto de darse un beso. Es posible que desde aquí Korra planeara irse de vacaciones con alguna de sus amigas, quién sabe por qué. Luego Opal viaja al Templo del Aire del Norte para poder entrenar como es debido. Y de pronto comienzan a atacar los de Loto Rojo e intentan secuestrar a Korra. Zahir, el líder del Loto Rojo, es muy hábil, sin mencionar que todos los integrantes de la orden son superpoderosos. Tienen capacidades muy extrañas, incluso traen consigo a su propia mujer Combustión. Y a pesar de todos sus intentos no logran secuestrar a Korra debido a que todos la defienden. Luego Korra se encuentra con Zahir en el mundo espiritual en el que le cuenta a Korra los planes de Loto Rojo. Todo esto mientras es capturada por el ejército del Reino Tierra. Después se libera, lo que los lleva a un oasis en el desierto en donde Korra conoce al fin al señor Zuko. Luego la Reina Tierra es asesinada por Zahir, sacándole todo el oxígeno del interior de su cuerpo. Lo que provoca que toda Basinxé se caiga en el caos total. Y solo para ponerlo más interesante, Zahir destruye el muro. El Loto Rojo se pone demasiado loco. Se pone muy valiente y ataca el Templo del Aire del Norte en donde se encuentran todos los Maestros Aire. Entonces Korra vuelve a encontrarse con el tío Airo y le pide consejo. Mientras que Zahir logra dominar la técnica de volar con el aire control. Y Bolin descubre que es un maestro lava. Las cosas se ponen extrañas y entonces Korra decide enfrentarse al Loto Rojo pero la capturan y le inyectan un veneno especial con platino. Luego de eso todos pelean así que la mujer combustión es asesinada por Sujin. Luego Mako asesina a Min Hua y Gazan destruye el Templo Aire del Norte y luego se suicida. Mientras que Korra se enfrenta a Zahir así que nuevamente es puesto en prisión. Dos semanas después Korra sufre las secuelas del platino que aún existe en su interior así que se queda en silla de ruedas. Ese día Jinora recibe sus tatuajes como Maestra Aire y Korra es de nuevo bienvenida en Ciudad República. Y por último nos queda Kubira, la hija adoptiva de Sujin Beifong. Resulta que a la muchacha se le ocurre reclutar a personas para organizar un ejército con el fin de causar problemas. Va de comunidad en comunidad controlándolas una a una. Mientras que Korra viaja a la tribu Agua del Sur en donde intenta recuperarse con ayuda de Katara. Pero se cansa y mejor se va a las luchas en Ba Sing Se. Más tarde, gracias a un espíritu, Korra se encuentra con Toph y recibe todo tipo de críticas de esta. Además de decirle que si esta quería sanar, tenía que quererlo de verdad. Así que luego de decidirlo, Korra finalmente se saca el platino de su cuerpo con ayuda de su metal control. En ese lugar, Korra además ayuda a agudizar sus poderes de metal control. Y puede sentir en donde está la gente con solo tocar el suelo. En mi video pasado del avatar muchas personas me echaron burla porque dije que Toph puede ver. Pero en estos capítulos la misma Toph afirma que ella puede verlo todo a través de las lianas de la selva gracias a sus pies. ¡Ho, ho, ho! ¡Gané, Simón! En el año 174, Industrias Futuro construye un riel que conecta con la nación Tierra, lo que levanta a la compañía. Después Gu es coronado como el nuevo rey del reino Tierra. Pero Kubira anuncia que eso no es posible ya que da la bienvenida a su nuevo imperio Tierra. Kubira se vuelve tan loca que planea conquistar la tierra metal. Y utiliza a Barrick para que le construya un cañón de energía espíritu. Pero le sale el tiro por la culata y algunas personas la traicionan. Además de que el avatar está de regreso. Lo malo es que aunque el avatar esté de regreso, cuando Korra pelea contra Kubira pierde de inmediato. Una derrota decepcionante a decir verdad. A partir de aquí Korra pierde totalmente el protagonismo de la serie. Finalmente Hiroshi Sato se sacrifica para detener el mekatanque gigante de Kubira. Al final debido al cañón de energía espiritual, se reabre un nuevo portal espiritual en el centro de toda Ciudad República. Y luego de una batalla de todos contra todos, Kubira se rinde cuando ya no puede más. Ya para terminar, puedo decirte que Barrick se casa con su asistente y además lo graba. Creo que Barrick sería un excelente personaje para un protagonismo. Mientras que Wu deja el reinado y la monarquía para dar paso a la democracia. Y para cerrar con broche de oro, Korra se va de vacaciones con Asami. Y qué mejor que al mundo espiritual, donde pueden estar solitas sin que nadie las moleste. Y qué mejor que agarradas de la mano y mirándose una a la otra de una forma muy sensual. Hasta aquí llegamos con esta cronología. Si llegaste hasta aquí es porque eres muy sabrosina. Y ya sabes, como siempre, sin la wikia esto no sería posible. Y sin ustedes. Si llegaste hasta aquí y tienes alguna pregunta puedes hacérmela utilizando en Twitter el hashtag LaloResponde. Responderé todas las preguntas que me hagan en el próximo video. Así que ya lo saben. En mi video pasado de la cronología de Itaichu Chija dije que si me seguías en Twitter te mandaría a saludar. Así que como lo prometido es deuda, aquí van los saludos. Hasta la próxima. ¡Gracias!